Que el Señor le bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Aquí les traigo nuevamente las noticias del día. Mientras Israel reflexiona sobre el momento adecuado para atacar a Irán, los líderes republicanos intentan romper el estancamiento en D.C. sobre la ayuda militar. Según se informa, el liderazgo de Israel ha decidido una serie de formas en que podría devolver el golpe a Irán. Por ahora, sin embargo, el gobierno aún tiene que elegir un momento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exhortó el martes a un grupo de jóvenes reclutas militares sobre lo que Israel hará con respecto a Irán. No olvide que Irán respalda a Hamas, a Hezbollah y a otros. Pero Israel está decidido a ganar allí y defenderse en todos los ámbitos. No son mis palabras. Son las palabras de Benjamín Netanyahu. Los analistas especulan que Israel podría atacar las instalaciones nucleares iraníes o instalaciones que hicieron posible el ataque con aviones no tripulados y misiles del fin de semana pasado. Independientemente de los objetivos, el ministro de defensa de Israel, Joab Gajen, dice que Irán no puede escapar. Y así lo afirmó Joab Gajen. Los aviones de la Fuerza Aérea están operando en todas partes. Los cielos de Medio Oriente están abiertos. Cualquier enemigo que luche contra nosotros sabremos cómo atacarlo donde quiera que esté. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que Israel enfrentará una respuesta firme y dura en cuestión de segundos tras la más mínima represalia israelí. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y contramirante Daniel Hageri respondió, disparar 110 misiles balísticos directamente a Israel no quedará impune. Responderemos en nuestro tiempo, en nuestro lugar, en la forma que elijamos. Las FDI mostraron uno de los misiles balísticos disparado contra Israel el martes. Estos misiles balísticos son los que tienen 500 kilos de explosivos en la ojiva. Estamos hablando de más de 110 misiles balísticos procedentes de Irán y apuntando hacia Israel. Se trata de 60 toneladas de explosivos directamente a Israel. En el Frente Diplomático, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue intentando convencer a Israel de que no tome represalias contra el ataque masivo iraní. El portavoz Matthew Miller declaró, es un proceso continuo para tratar de mantener las tensiones en la región, reducirlas y tratar de mantener la mayor calma posible. La administración Biden ha anunciado que está dispuesta a aplicar sanciones económicas contra el programa de misiles y drones de Irán. Sin embargo, los críticos señalan que la administración ha renunciado a tales acciones en el pasado. El representante Mike McCaul dijo, levantamos o renunciamos a las sanciones que teníamos. Esta administración sobre los drones, los misiles y la energía, esto les ha dado 100 mil millones de dólares en efectivo para financiar sus operaciones terroristas. Y es por eso que estamos viendo esto. Sin embargo, Ari Shasher, acto asesor político de la Asociación de Educación de Estados Unidos, Israel, o sea, UCEA, sostiene que la mayoría de los israelíes sienten de manera diferente a la Casa Blanca, que las sanciones no son suficientes, pues. Así lo explicó Shasher. Creo que los israelitas piensan que debemos responder al fuego. No se puede permitir que Irán se quede con una reprimenda por lo que hicieron. Atacó a un país soberano con 60 toneladas de explosivos de alta potencia. Y añadió, tenían la intención de causar daño. Realmente logramos derribar casi todo, pero esto podría haber sido tremendamente destructivo. Y no se puede demostrar a Irán que puede hacer lo que le plazca. Debe haber un precio por infringir la seguridad de una nación soberana. Shasher cree, como muchos en Israel, que la intervención divina estuvo presente durante el ataque. Tengo una creencia axiomática en la existencia de un Dios. Un Dios que presta atención y que se preocupa especialmente por lo que sucede en Israel. Y todo lo que veo refuerza esa creencia. Así que cuando veo el 99% de los cohetes que se disparan contra Israel de amenazas, misiles, misiles de crucero, son disparados contra Israel y son derribados. Me despierto a la mañana siguiente y doy gracias a Dios por ello. Mientras tanto, en el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está intentando aprobar un proyecto de ley de ayuda militar a Israel independientemente de la ayuda a Ucrania. La Casa Blanca ha insistido en que un paquete de 14 millones de dólares para Israel esté vinculado a una medida con más de 60 millones de dólares en ayuda para Ucrania, que no ha podido ser aprobada por la Cámara controlada por el Partido Republicano. Jonathan Tobin, editor en jefe de Jerusalem News, CDKet, escribió una columna el miércoles señalando de la Cámara. Solo en los últimos dos años, el Congreso se ha comprometido a enviar a Ucrania 113 millones de dólares. Con los 60 millones de dólares adicionales que Biden quiere añadir, Kiev tendría sumas. Eso superaría con creces toda la ayuda estadounidense jamás otorgada a Israel. Israel quiere reaccionar con dureza, pero quiere evitar un conflicto. Israel está seguro de que debe responder con decisión al ataque de Irán, pero su propia reacción no debería desencadenar otro conflicto. También porque existe la amenaza de un combate en un tercer frente de guerra. Israel deja abierto el momento con qué medios y en qué medida lucharán contra Irán. La emisora israelí Canal 12 informó, citando fuentes anónimas, que el gabinete había acordado responder con dureza al ataque iraní, pero se debe elegir un camino que no conduzca a la guerra. Según informes de los medios de comunicación, los dirigentes israelíes informaron al gobierno de Estados Unidos que el ataque directo masivo de Irán no podía quedar sin respuesta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está bajo presión. La extrema derecha de su coalición está presionando para un contraataque. Muchos socios occidentales, especialmente Estados Unidos como aliado más importante de Israel, advierten de una conflagración. Esta preocupación es compartida por muchos en Israel. Uno de ellos, Joseph Cohen, ex jefe del Servicio de Inteligencia Exterior Mossad. En una entrevista con la emisora israelí, Kant dijo, Abrir nuevos frentes no es bueno para Israel en la situación actual. Nuestra lucha con Hamas aún no ha terminado. No estoy a favor de reducir la carga que pesa sobre la nación a través de esto, abriendo frentes adicionales para expandirlos. La frontera con el Líbano ya es un segundo frente. Israel ya tiene otro frente, además de la guerra en la Franja de Gaza, en su frontera norte. Hay repetidos ataques de la milicia hezbolá respaldada por Irán desde el Líbano y el ejército israelí continúa atacando objetivos en el país vecino que asigna a Hezbolá. En la Franja de Gaza, Israel se apega a su ofensiva planificada contra la ciudad de Rafah, a pesar de las críticas internacionales generalizadas. El ministro de Defensa, Joab Gallent, volvió a discutir con representantes del ejército medidas para proteger a la población civil palestina. Rafah está abarrotada de refugiados. Por ahora no parece que se dislumbre un alto el fuego en la Franja de Gaza ni la liberación de rehenes israelíes que todavía se encuentran en manos de la milicia terrorista jamás. Las negociaciones están estancadas. Concluyo con una pregunta. ¿Entre Irán e Israel quién puede calmar la tensión? Recuerde que la fuente de este problema es Irán. Ese es el tipo de país que ahora mismo sale impune. Jamás no habría estado armado. No habrían recibido suministros si no hubiese sido por Irán. Está decidido. Israel dice, tenemos que enfrentarnos a Irán. Recuerde, se está acabando el tiempo. Pronto el Señor vendrá por su iglesia. Mientras tanto, las profecías salen de sus pergaminos y el cumplimiento de ellas se revelan ante nuestros ojos. Somos protagonistas de los tiempos finales para testificar a este mundo que todo lo anunciado por Jesús es una tremenda realidad. A medida que los disturbios en Medio Oriente empeoran, la Biblia nos muestra que se convertirá en el centro de la batalla más grande en la historia humana. La Biblia profetiza el surgimiento de una superpotencia europea llamada Rey del Norte. Esta unión venidera de diez naciones o grupo de naciones, también llamada la bestia, será poderosa y temida. Otra potencia llamada Rey del Sur lo desafiará. Ese poder probablemente estará compuesto por múltiples naciones musulmanas. La lucha que estamos presenciando en Israel no es la batalla final. Incluso si Israel tiene éxito y derroca a los terroristas, otro grupo tomará su lugar para antagonizar a Israel debido a esta antigua enemistad. En este caso, lo estamos viendo a través de la parte de Irán. Amados hermanos y amigos, les invito a suscribirse. Toque la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Por favor, ayúdenos con su like y sigamos orando por Israel y las naciones. Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo, transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Brillando en la red. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video